Muchas gracias a la amabilidad que ha tenido el presidente de Fundación Barcelona para atendernos. Directivo Norero, ¿cómo está la situación de Fundación Barcelona y los movimientos que están haciendo en las últimas instancias, en estos últimos momentos, con las ex figuras del equipo de Barcelona? Buenos días, la verdad, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, seguimos trabajando, como ya algunos saben, pues bueno, seguimos trabajando, ayudando a todas las figuras ex-glorias del equipo, con el tema de salud, con el tema económico, y pues bueno, ahora estamos enfocados en lo que viene, que es el Día del Niño, ¿no? El día de mañana tenemos la visita de 40 niños que se los voy a recoger en el bus de la institución para que vivan la experiencia de ser parte de Barcelona, como unos jugadores, son los niños que son de la escuela de la Academia de la Fundación Barcelona en Socio Vivienda y la Academia de la Fundación Barcelona en el Guasmo, en Estela Maris. Entonces, la actividad consiste en ir a verlos a ellos hasta sus hogares en el bus de Barcelona, llegan al estadio, presencian entrenamiento con los jugadores, comparten con los jugadores, y posterior a eso se les va a dar una comida en el Estadio Barcelona para que ellos puedan vivir el Día del Niño como se merecen, como jugadores de Barcelona, como son. A propósito, ¿cómo le está yendo en las escuelas, tanto en Estela Maris como en Socio Vivienda? Porque tengo entendido que han tenido una acogida favorable. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto que comenzamos, de la mano junto del presidente José Francisco Ceballos. Estas escuelas ya están participando en los torneos internos de Barcelona, de las formativas. Inclusive, algunos de los chicos ya han sido vistos por los entrenadores de las formativas y tienen contacto directo con ellos para ver de qué manera un futuro cercano puedan ya ser parte de nuestras formativas. Entonces, de esta forma nosotros nos damos cuenta que ha sido muy fructífera la acción que hemos implementado con ellos, porque se trabaja tanto en lo deportivo y en lo social, porque obviamente los rescatamos de los sectores donde ellos viven, tienen problemas familiares, problemas de drogas, y a través del deporte pues tienen la oportunidad de poder ser alguien en la vida. ¿Cuántos niños aproximadamente forman parte de estas escuelas, tanto en el sur como en el norte de Guayaquil? Sí, un aproximado de unos 350 niños por escuela. Entonces, estamos hablando de varias categorías, desde la sub 8 hasta la sub 15. Entonces, es una formación integral, pues obviamente los profesores tienen diferentes horarios y trabajan con ellos, obviamente, de matutino y de despertino. Con la intención de buscar siempre fortalecerse, no solamente en el aspecto anímico institucional, sino también económico, tengo entendido que tienen planificado algunas actividades, incluso también se aprovechó lo de la Florida Coop para hacer contactos con fundaciones de fuera y que le brinden algún tipo de asesoría. Sí, bueno, sí, cuando viajamos a la Florida Coop se hizo contactos con unas fundaciones en el exterior. La idea es poder hacer una alianza en la cual podamos transmitir los conocimientos que ellos tienen acá y hacer implementaciones de trabajo diferentes. Una de las cosas que vamos a hacer, que a futuro, que está próxima, también es la visita que vamos a hacer con el equipo a Nueva York. Estamos planificando hacer una cena amarilla con toda la hinchada que está en Nueva York y que esperamos que acuda masivamente. Estamos ahorita en planificación, así que no podemos adelantar fechas ni nada, pero estamos trabajando en eso. Pero está bastante madura la idea, porque se ha venido trabajando y planificando este evento como que si fuese un evento de primera línea. Sí, por supuesto. Ya tenemos la aprobación, la autorización de la Federación de Fútbol, que eso es lo más importante, porque con eso el equipo puede viajar. Sería en septiembre. Y obviamente estamos en conversaciones con personas que están allá también, que nos van a ayudar, nos van a colaborar, para que sea un evento muy lindo y sobre todo que tenga de mucho sentimiento. Aprovechar que no siempre los jugadores de Barcelona pueden ir a visitar a estos ecuatorianos que están en el exterior y que muchos de ellos a veces no tienen la oportunidad de poder regresar al país. Y qué mejor oportunidad que esta, que llevarle el equipo a ellos para que ellos puedan estar presentes con nosotros allá. Y pues obviamente de otra forma también pueden ayudar al club, en este caso a la fundación, para poder hacer las actividades benéficas que realizamos acá en el país. ¿La cena que se tiene planificada será en Nueva York con la presencia de todos los jugadores en la plantilla de Barcelona? Sí, sí. Está planificada que estén los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes que estaremos por allá, para que sea una cena en familia, en la familia amarilla que es la más importante del país. ¿Algún evento que se prepare acá en Guayaquil antes del desplazamiento a Nueva York? Estamos en eso. También está planificada hacer una cena acá en Guayaquil, una cena conversatorio. Estamos en la etapa de planificación y desarrollo de la idea para que pueda ser algo que también sea del agrado y interés de todos los hinchas de Barcelona acá en Ecuador. Listo. Directivo Norero, un placer conversar con usted. Encantado. Siempre las órdenes. Gracias.